Aguariete caucano tan nuestro, tan auténtico, presente en el sur del departamento del Uruguay en Cauca, hoy en el municipio del Bordo Patia. Gracias a la industria licorena del Cauca, por el obsequio entregado esta noche aquí, en el Bordo, gracias! Y acabo de ganar este minicomponente con Aguasdiente caucano, a la licorela del Cauca, muchas gracias. Un abrazo, un beso gigante. Aguasdiente caucano, territorio de paz.